¡El miedo se acabó! ¡Atrás, atrás, atrás, el idio incapaz! ¡Atrás, atrás, atrás, el idio incapaz! ¡Atrás, atrás, atrás, el idio incapaz! ¡Palma de lucha, compañero! Estamos en vivo y en directo, díganme, ¿qué es lo que estás haciendo? Ya mira, el día de hoy estamos acatando un plantón preventivo de dos a tres horas paralizando las labores del patrullaje preventivo por el motivo de que la Municipalidad Provincial de Trujillo, dirigido por el Alcalde Provincial, no nos atiende en nuestro pliego de reclamos, pero sí los está atendiendo a los empleados municipales. Estamos solicitando un incremento remunerativo de 600 nuevos soles, pero ese monte es para negociar. El tema es el costo de vida, amigos periodistas. El costo de vida en este último año se ha incrementado, ha subido la canasta familiar, nuestro sueldo ya no nos alcanza. Ese es el motivo de nuestra protesta. Y mediante la negociación colectiva y la buena voluntad que tenga el señor alcalde, esto se puede conseguir. Pero si él no tiene voluntad, entonces no va a pasar nada. Es por eso que nosotros vamos a salir a las calles. El día de hoy estamos, como le repito, haciendo un plantón preventivo y si esto no se soluciona acá, esto va a seguir para más. Más adelante es muy posible que nos vayamos a una huelga general indefinida. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.